Como no, porque todo el mundo sabe que estoy diciendo piches Como te está Yo soy Estefany Y yo en el Somos Ecuador Y esto es Kenro Vlogs Hola muchachos, ¿cómo están? Yo soy Kenro y bienvenidos a un nuevo video Como ya lo pueden haber visto en el título, estoy ahorita en Play del Carmen en Cancún En Quintana Roo, muchachos Yo les dije que iba a volver porque me encantó este lugar, estas playas Y he vuelto, ¿sabes? con mi mami Hola, estamos paseando por la Play del Carmen Ahorita, de hecho, nos han contado que estamos en mal tiempo por estas playas Porque es tiempo de sargazos, de yuyos, de no sé Estas como vegetaciones marinas, acuáticas, marrones Las que pueden ver ahí Y de hecho hay hasta señores trabajadores que están como recolectando eso y botándolas del mar Y también expulso un poco de olor feo Pero después de todo eso está muy bonita esta playa Mi mamá es la primera vez que visita el Caribe pues mexicano Está muy contenta porque en verdad la playa de aquí es preciosa A los dos nos encanta la playa A mí de muy niño siempre mi mamá y mi papá me llamaban mucho a la playa Y es por eso que me encanta tanto Ahorita estamos tratando de ir amigos a Cozumel Yo no he ido a Cozumel La primera vez que vine acá a la playa de Carmen solo conocí pues la quinta avenida Queremos ir a los arrecifes Hay un lugar que se llama el cielo, el cielito creo que me ha contado Pues a pesar de todo lo que les he dicho miren esta playa hermosa O sea, wow, a mí me encanta Cancún, Quintana Roo, playa del Carmen Así las mujeres que ya conocí ahorita voy a ir a Cozumel Que me han dicho que es la isla más bonita Estamos ya muy cerca del puerto de la embarcación De hecho ya se pueden ver los perrys Con eso nos vamos a ir hasta la isla que está hasta por allá Es como 40 minutos, 45 minutos de viaje en el mar Y llegamos a la isla Pasa algo curioso porque ayer queríamos comprar como un pack Un tour para irnos Pero no nos aceptaba la tarjeta, ni los dólares, ni nada O sea, fue un caos Entonces ahorita decidimos simplemente comprar el pasaje para ir al ferry Y allá ver algún tour o que nos ofrecen Yo creo que así también va a estar más barato Max, ¿qué te parece hasta ahora? Ay, está riquísimo porque el agua es tibia Y es cristalino Bueno, acá no está tan cristalina Pero... Bueno, por lo del sargazo Ojalá en Cozumel si esté así cristalina, cristalina Vamos a hacer snorkel, ojalá que haya para hacer snorkel Bueno, ahí tenemos nuestras entradas Ahorita vamos a ir a Cozumel Estoy muy emocionado Pero miren esta bellísima vista Por Dios Hay bastantes ferries que van hasta las islas Y salen a cada hora A cada hora Entonces pues tengo que esperar como unos minutos para subir Tengo que hacer la cola, de hecho Así que pues... ¡Uy, foto! Le mentí muchachos Solo son dos que salen a cada hora Igual son bastantes Tienen dos opciones para ir Nosotros estamos yendo en la amarilla Ahí están unas Y ahí están las otras Son los mismos que me llevaron a la isla Mujeres Miren, encontramos un lugar acá arriba Está mucho mejor la vista Así que son como 40 minutos, mamá Así que no vamos a quemar horrible Me gusta la playa Hey muchachos Ya llegamos al puerto de Cozumel Miren, atrás están los grandes y poderosos cruceros Algún día voy a ir Bueno, de hecho ya he estado en un crucero Pero en el Amazonas Ahorita miren Para las personas que necesitan información Saliendo de acá nomás del puerto Hay muchísimos de estos puestitos Que te venden los tours Yo creo que si investigamos un poco más Pues vamos a encontrar un poco más baratos Comprándolo aquí mismo Te sale más barato que comprándolo en Playa del Carmen Entonces eso es un buen dato que les puedo dar Ahorita ya lo estamos comprando con mi mamá Y vamos a ir Es como 4 horas Para hacer snorkel y todas esas cosas que les dije Que me encanta Miren este hermoso paisaje, señores Miren el mar Es completamente cristalino Me gusta mucho, muchachos ¿Es el lado de Coco? Sí, natural Qué rico ¿Qué tal está? Tú estás chorreando todo No, no, no No, no Y ahora vamos a ir. ¿Cómo nos vamos a bajar? ¿Cómo nos vamos a bajar? Cuidado, no, que te va. Uy, casi te rompen la cabeza. Entonces muchachos, desde ahora voy a cambiar a esta cámara porque nos vamos a bajar desde ya. No sé que tan bien se escuche el audio de la GoPro, pero bueno, ya llegamos aquí. No voy a usar la otra porque se va a mojar. Hay un montón de gente acá tirándose. Ay, ya no sé si lo puedan ver. Mi primera vez, estoy muy... Casi me cago. Chistosa. Nos han dado los snorkees para hacer las máscaras para hacer los no snorkees. Nunca le hemos usado de estos. ¿No sé? Al va nuestro señor aquí. ¿Qué tal está el agua? ¿Caliente? Estoy bien rica. ¿Cómo está? Pero el agua está calentita. ¡Ajá! ¡Qué tonto! ¿Qué tonto? ¿Qué tonto? ¿Qué tonto? ¡Se dejan tocar! ¡Ajá! Ya me cansé, ya me cansé, está flotado Ah, creo que ya vi su caparazo Ah, sí, está Ahora estamos yendo para ver las estrellas de mar, ¿cierto? Estrellas de mar, acá el agua está mucho más celeste, más cristalina Se pueden ver las estrellas de mar, están muy cerca, pero esa área es protegida Las puedes ver de cerca, pero no las puedes tocar Estrellas de mar, acá abajo ¡Suscríbete! ¡Qué rico! Y el agua se ve demasiado buena y rica Bueno, tal como la ven, así es de rica Ahora sí, intenta ir hacia abajo Una, dos y tres ¡Suscríbete! Sí La arena es un suavecito ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué rico! Tiene que ir con esto Como una piscina El agua me lleva hasta aquí, más allá me lleva hasta las rodillas Y para tomarnos han dado cerveza Esto es buena vida muchachos ¿Y dónde está la mantarraya? Dice que hay una mantarraya No, no quiero ni ver Está por allá Y no estaba bromeando Dice que por acá siempre pasan como mantarrayas Pero no hay que temerles ¡Arena! ¡Hala! Parece harina Es muy, es muy... Es muy talaga ¡Chihá! ¡Chihá! el agua es súper salada acá ya están más profundo pero si se puede ir más allá por acá ya hay pasto bueno no es el pasto marino están muchachos creo que no están acostumbrados a verme sin lentes pues también los lentes ahorita ya cambiamos de cámara me encantó este lugar el cielo está hermoso ahorita no sé si puedan ver pero ahí atrás no no se ve pero ya atrás hay una quinceañera que se está tomando fotos muchachos hemos hecho una parada en el medio del mar porque es la parada para el baño estamos en el mar que significa hacer pis en el martes y apúrate que viene la mantarraya después de haber concluido con el sector hermosísimo 100 por ciento recomendado la verdad inviertan en el turismo en conocer en viajar en esas experiencias hermosas que se quedan para siempre a mí me ha encantado la verdad y lo mejor es que pues lo viví con mi mamá y ella también le ha encantado a los dos nos encanta la playa el mar saben lo suave que está mi piel eso le va a venir muy bien a mi cara y a mi piel que justo tengo granitos me lo va a cicatizar bastante bien yo creo nada más miren esto en este hermoso chance cuando aparte que hay dos mujeres mujeres ahí atrás mío cuando hay un crucero ahorita no vamos a almorzar son como las seis y media pero vamos a almorzar pero encuentro piedras en forma de corazón y verdad siempre encuentro piedras en forma de corazón un poco chocado pero no pero está lindo es un corazón que te parece el tour wow espectacular está muy bonito en verdad es lo más hermoso que he vivido hasta ahora 6 y 40 poco tarde no podemos estamos disfrutando del sol aquí en el muellecito miren hay bastantes personas que están haciendo lo mismo y no hemos comido todavía son las casi 7 y todavía no hemos ni almorzado pero la verdad yo no tengo hambre tanto agua salada que hemos trago que ya hasta el agua de aquí que debe ser como que la más sucia porque estamos del costado nomás de la gente está cristalinísima ahí está el sancen muchachos estoy haciendo un timelapse con la camarita que está aquí mi mamá está allá es el timelapse que van a ver ahorita no pues bueno en cozumel ya me voy ahora sí pero estamos en playa del carmen para ella mi mamá está feliz porque encontrado midori sushi y para personas que no saben mi mamá se llama midori muchachos en búsqueda de comida estamos caminando por el centro hay bastantes tienditas y todo eso está muy bonito está muy pintoresco muy simpático y ahorita vamos a ir por comida no hemos almorzado no hemos cenado ya son como las 8 acá hay un puesto callejero súper lleno que es no lo sé postres y el otro es una empanada de carne para mí me pareció como una arepa con salsa roja no está rico el de acá se come con chile a grosella me están invitando a uno grosella se va con chile me parece que estoy comiendo shimamuy pero con picante con eso se te enchinan los ojos igual si es muy ácido muchas gracias muy rico todo gracias muy amables son 7 y 56 en cuatro minutos sale el ferry como le dije a cada hora sale el ferry entonces faltan cuatro minutos para que salga uno si no tengo que esperar una hora más y ya nos tenemos que volver a plaza de carmen que estamos a paso rápido más falta dos minutos creo que llegamos los cruceros se ven muy bonitos de noche algún día iré a un crucero y algún dueño de un crucero me está viendo ahorita invíteme por favor no tengo plata miren eso miren eso es un crucero ay ahora si corren hola estamos a tiempo para el de las ocho si corren gracias si si nosotros nosotros llegamos gracias llegamos vamos bueno muchachos lo siento me había olvidado de terminar el video wow no se ve nada ya llegamos al play de carmen ya me voy a dormir estamos muy cansados pero mañana nos toca más aventuras así que tengo que descansar suscríbanse y denle like y comenten chau es la despedida más efusiva que he tenido en mi vida chau